En el día de ayer a las 21.50 aproximadamente, en virtud de que había un desorden entre varias personas que saben limpiar parabrisas en la esquina de 25 y Fontana, ahí llega en primera distancia un móvil de la División Canes, por lo que refiere el personal interviniente, cuando desciende en el móvil uno de estos sujetos, totalmente irrescibles, ataca o arremete contra ellos con dos hierros, bueno, ante esta situación y ante la agresión que recibía, ya que este sujeto con esos hierros intentaba agredirlo físicamente. Utilizan un elemento químico, logran en primera instancia desbaratar esta agresión y luego con la colaboración de otros compañeros lo reducen, ahí bueno, lo esposan y lo traen a esta comisaría registrándose el ingreso por el delito de atentado y resistencia a la autoridad. Asimismo se secuestraron los dos hierros que utilizaba este sujeto para agredirlo y en el palpado que se le hace, este sujeto poseía entre su prenda de vestir un cuchillo tipo cerrucho y un elemento punzante, una punta. Bueno, este sujeto es atendido en el hospital a raíz de que del desorden, la agresión que tenía con otras personas, tenía heridas cortantes en el rostro y bueno, posteriormente se lo alojó una tercera hasta la audiencia de control de detención. Estuvo involucrado en un incidente en la alcuna chiquichana hace un par de días atrás y que habría sido detenido en esa oportunidad. Claro, él le robó a una persona de Buenos Aires, no sé si la otra persona turista, pero sí le robó a otra persona que era de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.